Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft. Bueno, el día de hoy estamos igualmente en el laboratorio de metanfetaminas y hoy veremos cómo hacer la poción de caída lenta. Sí, amigos, caída lenta que te ayuda a no morir contra el dragón y pues es de mucha ayuda, ¿verdad? Bueno, ya saben lo que tenemos que hacer. Primero, vamos por nuestras botellitas de agua, ¿verdad? Luego, vamos a esta cosa que todavía no sé cómo se llama, o sea, como 500 videos y todavía no sé cómo se llama. Bueno, puestos de destilación. Ahora, lo que tienen que hacer es, como saben, pues la mayoría de las pociones es con verruga del nether, ¿verdad? Ponemos verruga del nether. Rápidamente, se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo. Rápido, rápido, que tenemos prisa. Hoy es Navidad y pues tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, hoy también tenemos que hacer la cena, ¿verdad? O sí, bueno. Rápido, rápido, ven, 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 ven a mí, por favor, ven a mí. Y rápidamente, ponemos la membrana de fantasma. ¿Cómo se consigue membrana de fantasma? Bueno, en las noches, cuando estás solito, ves que te ataca algo y no sabes de dónde viene, ¿verdad? Bueno, son las cosas voladoras que te atacan en la noche. En las noches hay cosas voladoras que te atacan, pero son fantasmas. Bueno, según fantasmas, pero son como, ¿qué serán? Como, no sé. Son cosas azules que planean y ya. Y pues piensas que es un fantasma porque no sabes de dónde viene el golpe, ¿verdad? Y pues está todo feo. Miren, aquí está, caída lenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que dure más? Pues ya saben, le metemos un poco de redstone. Así que ya saben cómo conseguir la membrana de fantasma. Solo vayan y dejen que los ataquen en la noche. Así que, pues, tienen que dejar tocar tantito, ¿verdad? O sí. Si fuera su ex, se dejarían, ¿verdad? A ver, este ya está. Y este... Creo, creo... Que dura... Ah, sí, dura cuatro minutos. Ahora, pues, hacemos el retal de siempre. Le ponemos pólvora. Y se va a convertir en una de... O sea, de que tú puedes lanzar. Bueno, ya lo saben ustedes, ¿no? Y pues, prontamente, ahora sí, se los prometo. Yo creo que este viernes que está libre, este, yo les subo el cómo encantar las fechas. Porque ya sabemos que es muy importante eso, ¿verdad? Bueno, y ustedes, para que encanten las fechas, pues ya saben que necesitan este aliento del dragón, ¿verdad? Este, a ver, espérenme, que ya encanté todas. Y solo era... Bueno, ya encantamos todas. Ya, como sea, como Dios diga. Ya, así. Bueno, el chiste es que necesitan aliento del dragón para que puedan ustedes encantar las flechas. Y como ya están viendo en pantalla, se hace el mismo proceso en el destiladero, ¿verdad? Entonces, este, pues, se va a convertir la poción en la siguiente poción de lanzamiento. Que, pues, eso es esto, ¿verdad? Este, y esto es lo que necesitan. Ustedes, para que, este, encanten las flechas. Pero será para otro video. Así que, pues, este video fue muy, muy rápido. Y, pues, ya saben que diariamente, o casi diariamente, subiremos cómo estar haciendo las pociones. Así que, ya llevamos caída lenta, resistencia al fuego, visión nocturna, invisibilidad y impulso de salto. Así que, ya saben, si les gustó el video, den like, compartan y suscríbanse con... con mucho amorcito y compartan con la señora Jolis de la esquina. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau, chau!